Quiero que me escuchen. Nunca les pasó que literalmente les dijeron que estudien tal carrera. Bueno, no es que le dijeron, sino que eligieron todas las opciones que les dan. Ustedes creo que normalmente cuando van a la universidad, eligen en una lista que les dan, eligen, no sé, me gusta de marketing, quiero estudiar administración de marketing. ¿No les parece raro que al final nuestra carrera que queremos hacer, nuestra vida, se está basada en una lista que nos están dando? Tipo, si lo piensan bien, es raro, ¿no? Tipo, es raro, ¿no? Como que al final, una pelusa, ¿no? Tipo, al final, literalmente, cuando estás eligiendo la carrera que vos querés, la estás eligiendo basado en un, no es que al final, tipo, decís, yo quiero ser pescador. ¿Entendés? No, te dicen, vos vas a ser administrador de la pescadería. No sé, es un ejemplo, ¿no? Tipo, se entiende lo que quiero decir. Pero, literalmente, cuando nosotros, cada que nos elegimos, tipo, no van a, en el colegio, ¿no? Nos dan unas sugerencias para elegir la carrera que queramos, siempre van a dar una lista de carreras que probablemente, o te quieran ellos que la elijas, o en las carreras predeterminadas, ¿no? Que tienen una lista de ellos, que tienen en esa universidad, tiene ese tipo de, literalmente, ese tipo de carreras. Y bueno, como leyeron el título, es, ¿por qué no voy a ir a la universidad? Que es el intento, la verdad, que, en mi opinión, la verdad que, en vez de estar cuatro o tres años, sí, son cuatro años, creo, la carrera no antes, son cuatro años, voy a estar cuatro años estudiando algo que, al final, vos no sabés, no sé, es que te juro, tipo, ustedes, si lo piensan en serio, de verdad quieren ir a la universidad, tipo, de verdad quieren estudiar la carrera que eligieron, de verdad, si es que todavía no eligieron, ¿no? Tipo, mi opinión, todo mi curso, ¿no? Ya eligió su carrera, ya tiene todo planeado, está, no, 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 no hay algo más que quiera hacer, tipo, tal vez pensás que es imposible, ¿no? Tipo, no sé, tengo un negocio que haga, no sé, millones de dólares al año, tipo, hay gente que piensa que es imposible, boludo, y la verdad que no, te juro que no, te juro que no. Y, bueno, la verdad que es la realidad que vimos, que nos hacen pensar, bueno, nos hacen, sí, nos hacen empleados al final cuando realmente si querés ser algo más, la verdad que es totalmente posible y todo se puede, la verdad que sí. No sé, yo hace poco le pregunté a mi hermana si de verdad quería hacer la carrera que estudiaba, ¿no? Tipo, le pregunté, no, no sé, estamos todos cenando, nosotros vamos a cenar, mis familias, nos estamos todos juntos, y yo les cuento de que la verdad que no quiero ir a la universidad porque quiero, la verdad que quiero ser un emprendedor, ahora hay más el detalle, y, bueno, yo le pregunto, tipo, mis hermanos, ¿no? Tipo, chico, ¿ustedes, verdad, qué les gustaría ser? Y, bueno, mi hermana dice, a mí me gustaría ser tiktoker, ¿no? Tipo así. Y yo le digo, ¿y por qué no? ¿Y por qué no empezás, no? Claro. Empezás a hacer tiktok todos los días, es que la gente se piensa que va a ser famosa, te juro, se piensa que, claro, con, yo qué sé, 30, 40 videos ya se van a ser famosos, y la verdad es que no. Créeme que creo, ¿eh? Para llegar al top, al top donde están todos los youtubers, están todos los más de un millón de sus lectores, habrán hecho mínimo 400 videos, 500, es práctica, literalmente es consistencia, consistencia, práctica, práctica, consistencia, consistencia, y la verdad es que sí. Por eso el 99% no llega, porque si llegan al video 100 y tal vez al 105 se hacían famoso, pero, ¿entendés? Todo el mundo para en un lugar, como yo, yo antes también empecé a hacer streams en Twitch, pensando en que me iba a gustar, pero bueno, probé algo, ¿no? Creo que llegué a tres meses seguido, tipo, tipo, consistencia, tres meses haciendo directos, que jugaba, jugaba a la Play, y hacía directos con los pibes, ¿no? Tipo, me configuré, tuve una capturadora acá, me configuré todo, literal, para hacer directos ahí en Twitch, y, bueno, en tres meses creo que llegué a 20 seguidores, tal vez, sí, qué sé yo. Y mirá que después me empecé a promocionar también en TikTok, que en lo cual no me llegué, igual, muy poco hice en TikTok, yo creo que si hubiera hecho más, tal vez llegaba más, te le pagaba un editor para que me edite los videos, y, bueno, llegué, creo que, sí, 20 seguidores, bueno, no, en TikTok tenía, no, tenía, bueno, en TikTok es que siempre tenés visita, ¿no? Pero, sí, qué sé yo. Yo creo que si hubiera hecho, tipo, si hubiera sido así, o en TikTok, qué sé yo, tal vez hubiera crecido más, pero la verdad que no era lo que de verdad quería hacer toda mi vida, ¿no? Tipo, no sé, toda mi vida jugar videojuegos, no sé, no me pegaba mucho. Y, bueno, ahora estoy con esto de YouTube, acá, hablándoles, hablándote a vos, a vos que me estás mirando acá mismo. Pero, sí, la verdad que, por favor, tipo, si es que estás yendo a la universidad, porque te están yendo a tus padres que vayas, o porque, no sé, porque ves que todo el mundo va, ¿no? Porque te juro de ver gente que, tipo, dice, voy a hacer lo que todo el mundo hace, ¿no? Tipo, si todo el mundo va, voy yo, ¿por qué no? Claro, voy a ser el único boludo que no va, y no, créeme, no, vas a ser el único capo que no va, ¿entendés? No, tampoco así, pero, yo la verdad que respeto a todo el mundo vaya a la universidad, tipo, la verdad que no le tengo nada en contra de ellos, lo único que, tipo, claro, si de verdad hay otra cosa que quieras hacer que no tenga que ver con la universidad, tipo, en vez de estar todo ese tiempo en la universidad, enfocarte todo ese tiempo en esa cosa que de verdad querés, ¿no? Porque hay gente que, sí, como les dije, va a la universidad porque les dicen, o porque de verdad es como que la única opción que vieron disponible, ¿no? Porque el colegio, te juro que no te da otra cosa que, tipo, te dice, ando a la universidad o te quedás pobre, te dicen, te lo dicen así, literalmente, te lo dicen, tipo, vas a ir a la universidad o te vas a quedar por el resto de tu vida, y es, tipo, es mentira, amigo, ¿no? Literalmente es mentira, amigo, y bueno. Pero bueno, así te lo actúo, ¿no? Y después, nada, te hacen que, tipo, hacen creer que la gente va a college, son todo, tipo, la gente va a la universidad, acá en Estados Unidos hay college, ¿no? Que es, tipo, en inglés. Nada, que son los más capos, son los más genios, que son los que más, van a ser más exitosos de todo, y, qué sé yo, tal vez sí, mirá que hay uno que, la verdad que sí, estudiaron computer science, que es, tipo, codear, así, en páginas, qué sé yo, que están, y hay gente que, ahí vi, que trabaja para, te parece, criptomonedas, viste, que los ayudan a codear las criptomonedas, y cargaron como que cerca de un millón dólares al año, lo cual es tremendo, y tiene una carrera, tiene un degree y todo, ¿no? Pero bueno, después hay otro que también estudiaron lo mismo que él, solo que no fue una universidad, fue de alguien que ya fue, ¿no? Un señor coding, qué sé yo, y en vez de dedicarse a codear para otras páginas, se dedica a enseñarle a la gente a cómo codear, y también, 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 escuché que lo vi en un video de YouTube, ¿no? Esto, tipo, le estoy hablando de lo que vi, que también lleva a ser como 300 mil dólares al año, tipo, el cual, para alguien que no fue una universidad, está re bien, amigo, te juro que, o sea, como lo tienen que ver, es que la universidad no es el único camino, ¿no? Porque así te lo hacen, te lo hacen todo el show, el colegio, yo, en mi opinión, ¿no? Tipo, literalmente el colegio, se me cayó un cabrón, el colegio te da, intento y creo de, una opción, no, te iba a decir dos, pero no, 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 te das una opción, sí, te das, bueno, tal vez dos, ¿no? Porque la segunda es la peor, tipo, te dice una, a la universidad, estudia lo que vos querés, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque tal vez lo que vos querés no está en la universidad, pero, estudia lo que vos querés, ¿no? De las opciones que te damos, acá, y después, hace la tuya, así, literal, creo que te la dicen así, más o menos, hasta vi en la universidad, boludo, que te dicen, no sabés qué hacer después de que te vas a graduar, vení con nosotros, tipo, te vamos a ayudar, yo, tipo, cuando fui a visitar las universidades, mis hermanos vi eso, y, tipo, te juro que digo, amigo, tipo, ¿no te das cuenta que acá estás, tipo, le intenté estudiando algo que no querés? O sea, debo haber gente ahí que sí, si querés ser doctor, por ejemplo, abogado, qué sé yo, la verdad que sí, necesitas una universidad, sí o sí, porque para ser abogado, que necesitas un curso, tipo, sí o sí, necesitas ir a la universidad, necesitas el título, sí o sí, porque si no, no te van a dejar ser doctor, ni abogado, ni nada de eso, tipo, un título así mayor, yo que la verdad que, bueno, ahí, sí, andá con todo, boludo, tipo, si es tu sueño ser un doctor y ser el mejor doctor del mundo, andá, andá de una, sí, ahí te reaprecio, boludo, pero la verdad es, no sé, de haber gente que, qué sé yo, quiere ser el mejor jugador de fútbol, no sé, tipo, hay gente que lo ve imposible, no ser el mejor jugador de fútbol, pero es todo, es todo mental, boludo, es todo mental, literalmente todo mental, si vos pensás, tipo, si la gente que piensa, yo no puedo ser el mejor jugador del mundo, tipo, el mejor jugador del mundo, de fútbol, no estoy hablando, no sé, claro, mejor jugador del mundo, no sé si lo referí bien, pero hay gente que debe pensar, tipo, yo no puedo ser mejor que Messi, o qué sé yo, mejor que Ronaldo, y bueno, si pensás así, nunca va a ser mejor que Messi, pero debe haber algunos que sí piensan que pueden ser mejor que Messi, y yo te juro que esos tienen mucha más ventaja que los que no piensan que no, porque ya todo mentalmente, ya el tipo, la mentalidad, digamos, ya como la ves, que es como una posibilidad, entonces te juro que te vas a enfocar más en tu objetivo, en tu objetivo, que vos querés ser mejor que Messi, mejor que Ronaldo, ¿entendés? Y bueno, es un tema todo mentalmente, no tener límites y ir con todo, pero, che, la verdad que va a haber gente que, no, te voy a decir, no, es imposible ser mejor que Messi, y ahora en el otro le van a decir, che, mirá, si la verdad me rompo el culo, y tipo, no sé, si Messi hacía, qué sé yo, 5 horas de práctica todos los días, y después vamos a hacer 15 horas de práctica todos los días, jugar al fútbol, tal vez puedo llegar a ser mejor que Messi, tipo, literal, es, es, es todo, es mental, amigo, todo mental, pero, literal, si vos, si tu objetivo, no sé, es crear una compañía de, qué sé yo, de monitores, ¿no? Tipo, que tanto es lo que pido en el video, no sé, o, no sé, una compañía de, qué sé yo, de, no sé, limpiar lagos, limpiar playas, no sé, boludo, tipo, si hay algo que ahí querés, tipo, querés empezar a hacer o querés hacer, hacelo, amigo, hacelo, de verdad, y no, tipo, no vayas a la universidad porque te digan que tenés que ir a la universidad, porque yo te juro que todo el tiempo que estés en la universidad, lo haces, tipo, podrías haberlo estado en el objetivo que vos de verdad querés, ¿me entendés? Si vos estás en la universidad, lo único que haces es, este, estudiar algo que no te gusta, ¿para qué vas? ¿Explicame? ¿Para qué me, para qué vas? Si, si al final lo que estás estudiando no te gusta, tipo, y aparte que lo que estudiás, tipo, no sé lo que no te gusta, tal vez, tal vez sí te gusta, ¿no? Pero no es lo que vos querés en la vida, ¿no? Entonces, andá, y por favor, andá y enfócate en lo que vos querés, es, 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 literalmente es muy fácil, pero, no, literalmente es, es todo mentalmente que tenés que aceptar, tipo, no aceptar, sino decirte que de verdad lo podés hacer, y yo te juro que lo podés hacer, es, literalmente, es, literalmente, vos lo que pongas a tu mente es, es, y es, y es consistencia, esas dos cosas, ponértela en tu mente, y consistencia, 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 vos, en el momento que te rindas, ahí te prometo que no vas a conseguir nada, pero, bueno, y siéntate consistencia, 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 después que te se piensa, claro, che, subí, no sé, tipo, yo la verdad en Twitch, claro, hay momentos donde no, no, donde no estaba educado, decía, che, hice Twitch por un mes, y todavía no tengo un viewer, me estás jodiendo, claro, pelotudo, sí, 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 estoy por un mes, tenés que hacer stream, claro, lo, qué te pesas, lo que están en el top 1, hicieron stream por un mes, no, boludo, integré, está haciendo videos de YouTube de hace, hace 10 años, más o menos, tipo, el tipo tiene experiencia 10 años haciendo videos en YouTube, o sea, vos, qué te pesas, que él no va a ser el mejor YouTuber del tipo, claro, de toda la comunidad hispana, simplemente tiene 10 años, tiene, tal vez el otro tiene 3, él tiene 7 años más de experiencia, si vos lo pensás así, te juro que ahí te das cuenta la diferencia entre un YouTube y el otro, y ves, evidentemente, consistencia, muy bien, tipo, al final, cuando vos, por ejemplo, en el colegio, en la universidad no te van a enseñar a cómo vender, ¿no? tipo, vender, que es una de las habilidades, que necesitas sí o sí, si es que necesitas, digamos, si querés, tipo, de verdad, hacer plata así, y poder comprarte lo que quieras en toda tu vida, literal, tipo, necesitas saber vender, ya no sé, ya ni siquiera sea si querés ser una persona completa, ¿no? también, con, tipo, cualquiera su negocio, o tengas un trabajo, también, tipo, algo vas a tener que vender, no sé si algo, ¿no? pero, tal vez, bueno, tal vez sos asistente, pero, literalmente, si sabés vender, es una habilidad muy buena, que vas a aprender, y la verdad, te va a ayudar un montón en la vida, especialmente si la aprendés antes, tipo, en tus 20, ¿no? lo que quiero decir, en tus 20 años, tipo, en tus 20, 30, por ahí, en el 13 rango yo me perdí que iba a decir, pero sí, literalmente, es enfocarse y, literalmente, irle a lo que vos querés, es así, es así, pero bueno, yo en la universidad, primero, porque quiero ser emprendedor, la verdad que la universidad no me va a dar, tipo, no solo que no me va a ayudar, sino que me va a empeorar lo que quiero hacer, tipo, literalmente me va a sacar tiempo de lo que me quiera enfocar yo, la verdad, bueno, ahora lo que quiero hacer, tipo, primero lo que quiero hacer es sacar mi licencia de Real Estate, que es lo que estoy pensando, ¿no? y después tratar de seguir con eso, probarlo, ¿no? a mí me gusta probar las cosas, después si no me gustan bueno, igual esto de YouTube me está encantando, le voy a decir la verdad por eso, esto no voy a, tipo, esto lo estoy siguiendo hasta el infinito, literalmente después quiero tener mi propio negocio también, eso en un futuro, no sé, si tal vez lo voy a linkear con esto de YouTube o lo voy a linkear con lo de Real Estate o lo voy a linkear con otra vez, otra cosa que me venga tal vez, claro, en el futuro y yo, la verdad, en este momento no te puedo decir lo que es porque es en el futuro, literalmente entonces, no te podría decir que es lo que estoy viendo el brillo, lo que van a enseñar pero, la verdad que sí, es algo uno de mis objetivos de tener mi propio negocio o no, algo que ya es algo que sea que sea escalable, ¿no? tipo, por ejemplo, vos, tu trabajo que trabajas de nuevo a cinco no es escalable excepto que en mejores de rango, ¿no? lo que quiero decir pero va a un punto donde ya no vas a poder escalar más tipo, siempre vas a vas a ganar mediante el tiempo de mediante el tiempo que trabajes va a ser siempre así, literalmente tipo, no, depende de las ventas que tengas, ¿no? bueno, si está en comisión, tal vez sí pero en cambio si tú tenés tu propio negocio y podés armar ahí un equipo y todo vas a ver que lo podés escalar mucho más y no hay límites literalmente no hay límites de cuánto lo escales es solamente subir las escaleras hasta nunca literal pero bueno sí, la verdad que sí la universidad lo que va a hacer a mí es sacarme tiempo tal vez a vos si querés ser abogado querés ser médico querés ser no sé economista qué sé yo tal vez te convenga tener un un título ¿no? yo la verdad que no mi opinión tipo, si vos de verdad querés ser un médico un doctor un abogado por mí andar a la universidad de una no te voy a decir nada pero bueno yo la verdad que veo que la mayoría de la gente no sé tipo, te jura hay gente que prefiere vivir de tiktok y al final siguen estudiando la universidad yo te digo bueno si verdad claro, querés ser las dos querés ser tiktoker y te gustaría tipo, ser médico así las dos tipo, buscar una forma de hacer las dos porque si no, no puedo no tengo tiempo no me joda tipo, algún tiempo tenés que tener tipo, si podés estar una hora o tres horas viendo tiktoks podés estar sí necesariamente un minuto tipo, por día un minuto aceptás un tiktok che, qué onda hoy tengo mi nueva hoy mi nuevo día el día anterior fui mi primer día estudiando de medicina la verdad que fue tremendo conocí a Pablito a Mercadito y a mi a mi vecina María la verdad que fue tremendo no sabés lo que fue y aprendimos de cómo la verdad cómo agarrar un sapo y y convertir no sé qué sé yo estoy inventando a cualquiera no, pero literal hay gente que le va a interesar esas cosas ¿entendés? tipo si vos lo si vos lo intentes lo intentás obviamente ¿no? tipo vas a decir bueno claro pero yo yo no sé aclarar tiktoks claro qué pesa la gente empezó la gente charlie amelio el primer tiktok que hizo qué pesa fue la mejor del mundo o no ella habrá hecho millones de tiktoks no, no sé si igual hay que chequear la verdad acá no estoy bien seguro pero habrá hecho tantos 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 tiktoks que ya debe ser mejor claro debe ser mejor tiktoker que la persona que hizo 10 tiktoks 100% porque ella ya sabe qué hacer con los comentarios que le dan ya sabe cómo es el algoritmo de tiktok ya sabe qué sé yo debe ser tantas cosas ya porque lo hizo tantas veces que entonces ya lo hace mucho mejor que el otro 99% de la gente que está haciendo tiktok porque no tiene tanta práctica como tuvo ella es literalmente esas que voy a decir son tres cosas ¿no? es mentalidad literalmente ver que lo que querés hacer es posible y que de verdad lo querés ¿no? porque si no lo querés no es que vas a trabajar por eso consistencia enfocarse 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 y voy a decir otra más intenté sí y práctica consistencia práctica creo que son muy similares pero sí tipo mejorar mientras vas repitiendo lo mismo ¿no? tipo tratar de aprender algo nuevo mientras siempre vayas practicando lo que de verdad querés hacer y sí la verdad que después ¿qué más? tengo acá una lista ¿no? de las cosas ¿por qué no voy a la universidad? tipo que puse quiero enfocarme en trabajar y mejorarme a mí mismo eso de verdad sí tipo es verdad claro no te voy a decir que eso también lo puedes hacer si vas a ir a la universidad ¿no? tipo podés enfocarte en trabajar que se yo pero nada primero o sea vas a tener no sé depende de lo que querés hacer si querés ser abogado médico anda por favor anda tipo te pido sí no te voy a decir nada anda pero de haber gente que no sé quiere hacer otra cosa te juro tipo no sé qué sé yo hay algo que te debe gustar hacer no sé tal vez hacer maquillaje pintarle las uñas a la gente yo te tengo hay pibas del colegio en el que iba que hay pibas así tipo pintándole uñas a la gente y te juro que tienen no sé ponen reviews todos los días de gente que le pintaron las uñas y tipo tienen y cada vez que postean ¿no? en su historia miren las uñas que le dice a María de Opingué la verdad que son tremendas y tipo ahí y repostea la historia que puso ¿no? la clienta diciendo che las uñas que me hizo tal persona estuvieron tremendas la verdad la recomiendo 100% y deben hacer plata te juro de verdad tal vez ya con eso tal vez hace mucho más que la persona que estuvo cuatro años estudiando qué sé yo un degree en marketing literalmente te juro que la persona que le está pintando uñas a clientes así tal vez después lo puedes cargar un negocio qué sé yo que no sé tal vez lo que te hace un negocio de pack después te venden las uñas por internet qué sé yo te hace tipo teniendo el pack de uñas completo por 30 qué sé yo 100 dólares tal vez 50 no sé 50 dólares con 100 ventas ya le hiciste 5.000 dólares ahí haces eso por mes son literalmente 5.000 dólares por mes y después bueno si lo ponen a 100 son 10.000 dólares por mes y ya ahí estás haciendo más de 100.000 dólares por año es literalmente es esa la mentalidad se me cayó todo de que tenés que tener si de verdad querés emprender y no seguir el camino que te hace todo el colegio y todo la universidad de ir a la universidad conseguir un trabajo y literalmente sí tipo enfocarse prendí la luz porque se me va ya se me va la luz del día pero evidentemente consistencia práctica y mentalidad esas tres cosas te voy a decir con esas tres cosas te juro que lo que quieras conseguir de verdad lo vas a conseguir tipo si te rendís no vas a conseguir nada es la realidad tipo literalmente y si no te gustó bueno yo como les digo tuve el ejemplo este que empecé con los Twitch de Streams pensando que iba a ser el siguiente ¿no? qué sé yo sí Ibai y bueno no la verdad que sí tipo no lo hice por tres meses no me convenció y bueno y busqué otra cosa para hacer es tomá el primer paso tipo todo el mundo hay un tweet que vi hace poco que dice tipo todo el mundo sabe cómo hacer el paso del 2 al 100 pero nunca hacen el paso 1 es la realidad literalmente tipo todo el mundo sabe que quiere hacer esto y lo otro y lo otro pero nunca hace el primer paso que es tipo literalmente no sé querés ser tiktoker bueno hacés tu tiktok amigo hacés tiktok tipo qué sé yo y bueno una vez que lo hacés tiktok después es consistencia ¿no? pa pa tiktok tiktok así tipo literalmente tiktoks todos los días por el resto de tu vida si es verdad lo que querés conseguir yo te juro que no sé no sé igual no sé cuando tomás un tiktok si tomás un minuto de hacer un tiktok hace 10 tiktoks por día tipo y también ponerte 10 minutos a hacer tiktok no te cuesta nada 10 minutos ¿no? podés estar una hora viendo tiktok podés estar 10 minutos haciendo tiktoks después 10 minutos haciendo tiktoks todos los días creo que son 10 tiktoks por día son 300 tiktoks por mes son 3600 tiktoks por año literalmente 3600 tiktoks por año si de verdad ya cuando estés en el 3600 yo te juro que vas a ser mejor tiktoker que el 90% de la gente literalmente no hay chance de que no seas tipo no haya mejorado siento que bueno hagas tiktoks ¿no? si de verdad lo que voy a hacer te juro que es consistencia práctica y mentalidad literalmente en mi opinión es así así que si tenés cualquier duda de este video la verdad o tenés alguna cosa que me querés preguntar lo dejás acá abajito y acuérdense hagan el trabajo duro especialmente cuando no tengan ganas de hacerlo y los quiero mucho